Saludos, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a su canal MidCloth No Oficiales y pues bueno, vaya que el servicio postal me ha estado sorprendiendo yo ya no esperaba más piezas que llegaran antes del cierre de año y pues sorpresivamente me llevo esta cajita, esta cajita que podemos ver en ilustración de algunos personajes de los canvas es una caja muy delgada, me llevo un poco maltratada, tiene una decoración pero lo más interesante es lo que dice en la parte de atrás el mito de Pluto, escultura de las 12 estrellas el estudio presenta una ilustración de Diamond 2 y un producto diseñado por Toti vamos a ver que es lo que, ah no, el packing design, el empaque fue diseñado por Toti y la ilustración es por Diamond 2 y parece que la cajita está hecha por Star Studios y Star Studios hizo esta escultura como vemos es solamente una bolsa resellable y un plastiquito aquí esponja esta bolsita resellable incluye tres rostros y un cabello para Manigoldo de los canvas Manigoldo de los canvas, la verdad tengo que decirlo es mi personaje favorito así como de Saint Seiya mi personaje favorito es Iki el caso de los canvas, Manigoldo es mi personaje favorito y vaya que es un personaje muy único aquí tenemos un rostro con una sonrisita y ligera como podemos ver tiene aquí la marca de debajo de los ojos a ver si alcanza a apreciar un poco ahí tiene esa sombrita de las ojeras muy característica de los personajes de los canvas tiramos el rostro ensangrentado como lo podemos ver aquí tenemos el rostro serio, bueno, serio si se puede decir serio porque Manigoldo pues nunca, nunca tiene un rostro serio y pues vaya bien hasta su ganchito vamos a intentar armarlo a ver que tal se ve aquí lo que es la pura la pura cabeza vamos a ver como se ve este Manigoldo hay que mencionarlo no es el mismo estudio que sacara al Bafica, al Fabica para algunos, al Fabica este si es plástico completo recuerden que lo que es el al Fabica pareciera como que es este plastilina epóxica este si es plástico este si se percibe el material como plástico completamente y bueno aquí está la cabeza de Manigoldo se ve bastante bien los rostros de verdad que me gustan mucho los rostros al Fabica se parece un poco pero creo que este Manigoldo se parece muy bien un poquito a este tipo de estilo de los canvas inclusive yo creo que si lo pongo a Capricornio también parecería este Sid de Capricornio pues aquí está vamos a ver que tal se ve en el cuerpo de algún cáncer hago una ligera pausa pues vale que este video va a ser muy corto pues simplemente es verificar como se ven los rostros en otros cuerpos aquí tenemos el cuerpo de Metal Club el oce de Metal Club y como pueden ver se ve bien realmente se ve bien Manigoldo tiene sus partes negativas el rostro cuáles son las partes negativas la tiara queda un poquito floja con respecto a las perforaciones del cabello entonces si es sencillo que se esté moviendo a cada rato entonces posiblemente sea necesario rellenar los huecos para enganchar la tiara ya sea con papel o con algo que queramos poner para que quede un poquito más ajustada y no se esté moviendo la tiara ¿qué otro contra tiene? déjenme lo acerco un poquito más para que se note ven el color que tiene el cuello y el color del rostro la verdad que el rostro es muy pálido es un rostro muy blanco y hace que si haga como un bicolor aquí con el cuello de lo que es el caso del Metal Club pero podemos checar también con el caso del cuerpo del Bandai y aquí tenemos el cuerpo del Bandai y como pueden ver también se nota la diferencia de colores entonces si hay diferencia si hay diferencia de tonos entonces si se ve un poquito mal ese sentido pero no es tanto o sea realmente el color no es tanto posiblemente voy a tener que conseguir una Afrodita creo que Afrodita es el cuerpo más claro de los 12 pero pues voy a ver ¿no? a ver qué tal se ve y otra cosa que voy a intentar es poner este rostro con un Capricornio voy a ver si consigo un Capricornio porque ahorita no tengo un Capricornio en la mano pero para ver si este rostro también pudiera pasar como rostro de Sid Sid de Capricornio de Lost Canvas ¿no? porque si se parece mucho ¿no? y es que realmente este los rostros de Lost Canvas son como bastante estándar algunos entonces Sid y Manigoldo se parecen un poco cabe destacar que Manigoldo como repito es de mis personajes favoritos de Lost Canvas ¿no? me fascina las peleas con Verónica y Tana tú realmente es formidable ese personaje lo insisto es mi favorito de Lost Canvas pero bueno y la cosa peor la cosa peor después de lo que es la tiara que medio se mueve y el rostro que es un tono un poco más claro yo creo que lo peor que tiene esta figura es el precio ¿por qué? por tres rostros y un cabello sale alrededor de 35 dólares ya con un envío express la verdad no es un precio bajo es un precio algo elevadito considerando pues que por lo general una figura cuesta 50 dólares ¿no? entonces realmente te está saliendo a más de la mitad considerando un promedio de 50, 60 dólares digamos que está saliendo más de la mitad de lo que sería una figura ¿no? y solamente son tres rostros hay que tener en cuenta por ejemplo yo aquí en México alguna vez pregunté por un custom de Manigoldo y por un rostro y un cabello me querían cobrar 40 dólares entonces creo que si comparamos esos precios si conviene porque son tres rostros y un par de cabellos ¿no? entonces este si tendría ahí un poquito de de consideración ¿no? a lo mejor si tú quieres si tú de verdad eres fan de Manigoldo pues si gasta mejor 35 dólares a que gastes 40 ¿no? 40 por un rostro a 35 por 3 mejor gasta los 35 dólares y voy a calar esto de Sid y muy posiblemente con este set de Manigoldo puedas formar dos piezas ¿no? tanto al Sid como al como a Manigoldo ¿no? entonces puede ser que que sea una mejor inversión me fascina este rostro ensangrentado entonces bueno yo si lo dejo a sus consideraciones mi recomendación es eres fan de los canvas adquiérenlo son 35 dólares y pues se ve bastante bien noticias Isla de Polaris parece que viene una Isla de Polaris cuerpo EX la marca aún no me queda claro unos dicen que si es Grey Toys pero la verdad es que el rostro está muy feo y Grey Toys no saca rostros tan raros entonces este voy a adquirirla si la voy a adquirir la verdad la voy a adquirir por la pura curiosidad para ver como se ve que es esto ¿no? porque si me llamó la atención si es cierto que el cuerpo es muy tosco las fotografías que han estado saliendo cerca de Isla pero voy a verlo voy a adquirirla y pues nada más no me queda nada más que desearles agradecerles por habernos acompañado este 2020 y desearles lo mejor para este 2021 los dejo con una serie de fotografías ah una cosa más he estado trabajando en un top de figuras que algunos de ustedes me llegó a pedir alguna vez y voy a poner la lista y en esa lista voy a aprovechar para para dar también un vistazo a algunas piezas que me han solicitado en revisión ¿no? entonces pues nos vemos en los siguientes videos yo creo que ese top nos da para 3 videos entonces lo voy a hacer por marca la mejor marca las mejores figuras de cada marca entonces yo creo que fácil nos da para unos 2 o 3 videos entonces nos vemos en la lista de videos suscríbanse al canal compártanlo y Gracias.